La expo del hogar piensa en mamá haciéndole más fácil la tarea diaria dentro de la casa con opciones de artículos para el hogar y pequeños electrodomésticos como los que les estamos mostrando en estas imágenes. Solamente durante octubre, Aurus Visa ofrece 12 cuotas con precio de contado, en tanto Naranja y Nativa brindan 6 cuotas sin interés. Multiprocesadoras, barrillas eléctricas, extractores de jugos, batidoras con bowls, planchas, además de una selección de cocinas, heladeras con y sin freezer, lavarropas de carga horizontal y superior, televisores forman parte de las sugerencias de regalos por el Día de la Madre. La novedad es que se ha lanzado un plan para jubilados, usuarios de la tarjeta nativa del Banco Nación, a través de la cual se puede adquirir un televisor VGH LCD de 32 pulgadas en 60 cuotas de 65 pesos, realmente para aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!